¡Nadia! 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 www.swatch.com Qp.com La luna es loca, es que me voy a estar aceptando Te voy a estar en el rato, te voy a estar en el rato Y te voy a estar en el rato, te voy a estar en el rato Y te voy a grabar, solo quiero ir a buscar Y te voy a bajar, solo quiero estar para ver Una música, te vamos aquí